A día de hoy, el mod gráfico de Kinect ya es todo una realidad. Por así decirlo, el mod gráfico de Kinect es el más esperado en cuanto a la comunidad Mapper, Moder y Gaming de Halo Custom Edition. Y en contexto, si no sabes qué son los mod gráficos, te lo explicaré aquí en pocas palabras. Los mod gráficos son aquellas pequeñas modificaciones gráficas que se le hacen a un juego, dándole un aspecto más actual, pero sin modificar su jugabilidad. ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy TeddyXD, como todos saben, el creador del canal TeddyXD, Ultimate006, que muy pronto va a cambiar su nombre, ¿vale? Porque literalmente el nombre es bastante largo y es un tema que luego voy a explicar, ¿vale? Luego, 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 no se preocupen, no se preocupen. En el día de hoy les vengo a traer el mod gráfico de Kinect, lo bueno, lo malo que trae dicho mod, ¿vale? Actualmente es conocido como KGM2019, ¿vale? Voy a dar mi punto de vista referente a este mod, Voy a dar lo que es mi crítica, pero bueno, basta de tonterías y vamos a comenzar con el video, ¿vale? Pero antes que nada, te invito a que tú mismo pruebes este mod que aquí en la descripción del video estará. Si tienes que ir a custom edition, obviamente, así que... Yo que sé, es tu decisión, ahí te lo dejo, ahí lo dejo y me alejo lentamente. Así que, sin más interrupciones, ¡comencemos! Antes de empezar lo que venía haciendo la crítica, tenemos que saber quién es Kinect y qué mods gráficos ha sacado en todo este tiempo. Muy bien, así que voy a empezar explicando quién es Kinect. Kinect es un modder de Halo Custom Edition actual. No sé si era anteriormente un mapper, pero se pasó al modo modder, ¿vale? Aunque para mí en realidad sí era mapper, yo que sé. La cuestión es que Kinect, pero Kinect, si muy pocos saben, ¿vale? Si muy pocos saben, que a esas alturas pues dudo que sepan, ¿vale? Dudo que no sepan, pues Kinect trabajó en un mod gráfico. Tras la salida del Hack 2 y la compatibilidad de esto o de esta herramienta, no sé, para el juego, podríamos observar que Kinect nos trajo una joyita, como dicen, ¿vale? Vale. Vamos a explicar cuál es. Si no sabes de lo que estoy hablando, hablo de mod gráfico KGM del 2015 al 2016 que hubo y rondaba por ahí por todo internet de YouTube en cuanto a los canales que subían Halo, ¿vale? Hablo del mod de Kinect del 2015. Dicho mod se estrenó el 27 de septiembre del 2015. Y es que el mod era bastante bonito, bastante bello hermano, bastante... Así como que... Ya tú sabes, ¿no? El mod traía buenas cosas, pero obvio, el mod no se llamaba KGM en ese momento. Tenía otro nombre y eran dos. Dos nombres tenía este mod. Por así decirlo, el mod no era tan canon su nombre por en el momento. Así que esos dos nombres serían estos. BG de Blood Gulch guión Graphical Mod y el segundo sería The Ultimate Texturing Mod. Estos eran los dos nombres oficiales para en aquel entonces que tenía el mod. Pero obvio, decías vaya qué maravilla, se ve bonito, bonito. Sí, pero como toda cosa también trae errores. Y uno de ellos era el error más común que todos, todos presenciamos cuando recargábamos al 100% la sniper. O sea, disparábamos cuatro veces y cuando recargábamos nos presentaba este error, este bug, ¿vale? Por así decirlo, las texturas se buggeaban, el Spartan como que su brazo se hacía bien raro, o sea, no están bien en pantalla, pero fácilmente se podía evitar recargando a partir de tres balas. Después de un tiempo Kinect nos trajo por así decirlo la visualización del mod gráfico que andaba trabajando en Ocultas, ¿vale? Y es que la verdad ya era bastante bueno. Él nos confirmó que este mod era la versión 2.2. Bueno, después de un riegue, pues de un tiempecillo, ¿no? Porque mira, traía bastantes cositas. Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno. Todo bien correcto. Y ahora lo que más esperábamos. Llega ante ustedes el trailer de Halo C versión 2.2, ¿vale? El Halo C mejorado, sea actual, el cual tenía texturas estilo SPV3, ¿vale? SPV3, que era el, por así decirlo, el hype que traía toda la gente en aquel entonces. Y es que seamos sinceros, el mod se veía bien, se veía bonito, chulo, hermoso, con sus únicas texturas que traía. La sniper, por así decirlo, era de las más corregidas, ya ves tú, y pues todo lo demás. ¿Vale? Sí, sí, probé el mod, sí. Este mod lo probé al igual que el anterior como vieron en el video pasadito, así, muy pequeño. Este mod no me corría para nada en mi PC, porque en ese tiempo tenía como una tostadora, por así decirlo, y no me lo corría muy bien. Claro, tienen un ejemplo, tienen un video más bien, aquí en mi canal, cual se llama el elotero o algo así le puse el nombre porque me estaba enfriendo la con uno con este mod gráfico en el mapa Bloodwatch, así que pasa a verlo. Vale, después de entonces después de ese lanzamiento entonces no subió nada referente a un mod gráfico, hasta que nos salió con un nuevo anuncio, Halo 6 mod gráfico versión final en proceso o algo así por el estilo, anuncio, qué sé yo, necesito tu ayuda decía el 6 en realidad y muchos, muchos querían saber cómo iba el mod, cómo iba a ser el mod, entonces nos explicó que no se iba a tener un mecanismo de cascos único como estilo Halo Reach, pero en este caso serían en los Spartans, esto era un punto a favor porque todo el mundo no se esperaba algo parecido por eso y creyeron que no era posible y yo vio que sí era posible iba a ser posible porque Kiner lo iba a ser posible si hizo posible hacer un mod gráfico tan bestial cómo no va a ser eso entonces dijo que también haría la optimización de dicho mod para ver si se puede jugar en las veces más bajas como es en mi caso como es en mi caso que tenía en ese momento después de un tiempo Kiner sacó lo que vendría a ser siendo la visualización del juego con todo y los por así decirlo los Spartans los Vipets que él estaba poniendo y mira bro es que se ve bien se ve bonito traían los Spartans con sus diferentes cascos y tal a día de hoy sí gente sí que sí podremos decir que hoy es un día muy especial hoy te traje este video porque literalmente lo que sacó Kiner es que es brutal bro es brutal y ahora te voy a presentar lo que es el mod gráfico versión 4.1 o 4.4 qué sé yo de Kiner hablo de nada más y nada menos que el KGM 2019 y es que se ve bestial el mod gráfico es todo un éxito actualmente muchos muchos lo han descargado y sí sí se preguntarán bro este mod qué lo hace tan especial pues bueno tiene en su UD un mecanismo de disparo que la verdad es que wey no mames parece mentira pero se mueve y también lo hace muy muy bueno porque tiene los gráficos como si fuera Red Shade ¿vale? muy bien ahora te explicaré qué es Red Shade por si no sabes qué es Red Shade que es una cosa muy oculta también para que lo entiendas Red Shade es un mod que gráficamente altera al juego pero no altera al mismo tiempo el juego o sea le da más detalles y aquí como pueden presenciar estaba haciendo una especie de qué sé yo combinación de efectos que trae como si estuvieras poniéndole efectos a un video lo mismo pero el juego en tiempo real así por así decirlo es que no sé cómo explicar el mod de Red Shade la visión es que estás viendo aquí en pantalla que yo con estos efectos puedo crear inclusive un buen video los efectos que trae este mod no se comparan a los NB Series ¿vale? no se comparan y es que se ve brutal esta calidad que están presenciando pero es que no puedo entender por qué existe un mod tan bello pero bueno volviendo a lo anterior en el día menos esperado Kinect nos trajo su mod para descargar haz de cuenta tú estoy casual ahí viendo unas notificaciones no viendo un video por ahí en YouTube y me sale la notificación le doy click y veo ya mod gráfico de Kinect versión 4 para descargar link en la descripción yo que madres para ser sinceros es mi opinión personal no es una opinión grupal ni nada por el estilo ¿vale? solo simplemente quiero decir lo que realmente para mi significa este mod y bien como te dije te voy a decir lo bueno y lo malo que trae dicho mod para empezar el mod es solo un mapa ha salido para Blood Gold el mapa más jugado de todos pero te preguntas por qué rayos ahí lo hacen pues ahí está tu respuesta que es el más jugado de todos los bugs que encontré en este mod precisamente en este mod son muy poquitos ¿vale? muy poquitos ¿vale? pero tienen que decirlos y no solo son bugs sino cosas faltantes también del mismo cuando nosotros le activamos la linterna en las armas de la UNSC se ve la linterna tal como nos había dicho Kinect que nos iba a poner la linternita para que tenga como que un efecto así como que dices ya era hora de que apareciera algo parecido algo que realmente era como los Marines que tienen su linternita ¿no? pues bien el bug se manifiesta cuando agarramos cualquier tipo de arma Covenant sería el cañón de plasma la pista de plasma medio laguijoneador estos pues son armas Covenant pero que no representan la linterna o sea ahí hay un pequeño bug o sea como que ¿qué pasó aquí? como que ¿qué pasó aquí? ¿no? pero la cuestión es que también podría ser mejorado este arma que por sí los Covenant no utilizan linterna no sé para qué entonces nos estamos quejando pero sí la cuestión es eso o sea ese es el primer pequeño bug el mismo bug de la linterna se manifiesta en el lanzallamas ¿vale? que por ahí se le fue creo que a Kine no estoy seguro pero ahí le faltó ¿vale? ahí le faltó yo no me quejo se ve bien el se ve bien el lanzallamas pero le faltó nada más poner la linterna y ya era todo todo o sea es un pequeño error que se nos va hasta inclusive me dice me iría bro pero bueno y el segundo bug que encontré bug vale bug que encontré es el de el de ¿cómo se llama este? del rocket launcher tú bro es que literal tienes la linterna activada o sea estas son referentes con la linterna ahí tienes la linterna activada y cuando agarras el rocket launcher ves como que una cosita se encaja ya como que what the fuck dices como que como que se siente raro se siente agradable pero en sí se siente chistoso bro o sea como que un detallito pequeño que casi nadie lo nota cuando no tiene activada la linterna pero cuando la tienes activada si se nota ahí lo puedes ver en pantalla y si esos son referentes al bug de la linterna otro pequeño dato curioso vale de este mod es que está mal optimizado vale o sea está súper mal optimizado los bipeds están cargando los polígonos sobre los polígonos con los polígonos junto a los polígonos bro o algo así no estoy seguro pero la cuestión es que no están del todo optimizados esos polígonos vale pero eso es que valga por dios no valga la redundancia bro pero si por eso es que este juego pues cuando yo lo grabo me va muy muy pero muy mal en la optimización bro bueno tengo un normal o sea un mapa normal o un mapa que yo haya creado con un biped que sé que está medio regular no me va del todo naqueado o sea como que a eso se debe bro un bug bastante grande pero benefactorio para los que tengan el mod es este que están viendo en pantalla bro o sea tiene este men activado la linterna no sé si era la linterna del sniper o la linterna del spartan pero se ve desde lejos y eso es un punto favor para los que tienen el mod porque pueden ver a sus presas están pero pueden ver a sus presas que están campeando bro si lo sé esto es un punto fuerte a la vez y un punto débil porque si tienen el mod te pueden ver fácilmente con solo tener activado la linterna pero no sé de cuál modo pero te podrán ver es que no 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 eso es como que raro es raro una cosa que no sale y a veces de vez en cuando te vas a sacar del juego con un getter in the session data bro o sea da un crasheo cuando estás cargando el mapa no sé por qué o sea esto es determinados casos a mí me ha pasado como cuatro veces nada más cuando he intentado grabar obviamente pero cuatro veces o sea no es un error que salga muy común vale es un error que salga todo el tiempo vale y lo último que te voy a decir acerca del mod que tiene mal vale que tiene mal y que le faltó vale que le faltó fue exactamente en algunas armas algún que otro sonido bro algún que otro sonido vale que me refiero con esto en la escopeta cuando estamos literalmente estamos sin movernos y hace la animación como que hace la animación y como que le faltó hasta la sacar esa cosita o sea no sé no me sé explicar vale no me sé explicar con la escopeta pero no podemos escuchar nada cuando realmente está viendo el arma si recuerdan en todas las armas incluyendo las del Halo C normal se suele escuchar como es que la arma interactúa en el movimiento de su animación de espera entonces en este pues se le pasó o no lo pudo poner por falta de tiempo en que lo estuvo sacando súper rápido pero bueno ese es un pequeño punto a recalcar vale de este mod así que todo lo que acabo de decir es todo lo malo que puede encontrar dicho mod ahora pasemos con lo bueno lo bueno lo que realmente es importante y lo que realmente la gente le gustó demasiado como había dicho antes de empezar con lo que es la crítica había dicho que la animación del UD era una brutalidad y por qué lo digo porque con el open source y el SPV3 pudimos experimentar esta forma de disparo así con la animación estilo Halo Reach Halo 4 y Halo 5 sin estimar que estos son los efectos que hacen los UD vale cuando disparamos obviamente no pero en Halo C jamás había visto esto solo con el mod del hack 2 vale o sea no se había visto nada parecido entonces ahí era un punto bastante fuerte que a mí me gustó pero te juro que cuando lo instalé vale cuando lo instalé a mí no se me veía y entonces dije por qué chingado no se me ve esto por qué carajos a otro si a mí no y me di cuenta realmente de lo que estaba pasando si a ti te pasa el mismo error que a mí que no se ve esta que es la cruz por así decirlo que te tiene que mover en Halo así no lo ves tienes que desactivar el comando chimera block mo o algo así se llama y así fácil te va a volver a activar esa cosita o sea activa porque ese era el error o sea es un comando de chimera que hace que se active esta cosa o sea se desactiva no sé por qué con eso pero bueno cosas 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 de la vida si lo tienes desactivado porque lo instalaste por primera vez déjalo sin no lo vayas a activar porque si no desapareces es que se ve chido bro se ve chido muy bien eso era la del UD y toda la cosa del UD que nos había presentado en esta última versión pues es la de UD que nos había presentado anteriormente con otro video que había salido por ahí a parte de su canal de Gret y bien vamos a continuar con lo que es la review como pueden ver ahorita estoy probando lo que son los diferentes escenarios en este caso el mod trae tres tipos de escenario vale tres tipos y cuáles son estos tres tipos el de día normal el que todos vemos cuando entramos al juego o a un servidor normalmente vale ese es el día normal sus texturas son las mismas en las bases el suelo no es el mismo y mucho menos las texturas de las rocas tampoco estos son los dos puntos fuertes o sea las texturas fueron ya cambiadas al fin digo yo por fin cambiaron a un poquito más optimizados las texturas pero algunos también les ha creado las otras texturas eso ya es cuestión de propia jurisdicción yo que sé lo que sea como se llame esa cosa vale eso sería el modo día cuando vemos al sol literal es un sol que dices tú que bruto eso esa madre está potente yo diría yo o sea yo digo más bien que eso está potente eso es una quema retinas a la verga lo juro parece mentira pero la verdad es que citas en 1080 pantalla completa y con el brillo activado hasta el máximo ves directo al sol y literalmente te vas a quedar un poquito ciego bro tenemos tenemos el modo nocturno o el modo noche como otros le llaman este se activa dandole la opción time of day esta opción pues fue implementada vale jamás pensé que fuera a implementarse en un juego como este así literal que se pueda jugar así en un mod gráfico porque en sí en otros mapas como son el creo que de cmt snow globe cmt temcity temcity más bien y algún que otro cmt que tenga la opción de ponerlo en modo noche o algo así aparece la opción ahí igual ahí aparece que lo estás viendo en pantalla bro que lo estás viendo en pantalla y no es broma literal estamos comparando los dos y es que casi lo mismo o sea what la cuestión es que este modo nocturno a los que no tengan una computadora por así decirlo con el brillo al máximo pues se les va a ser complicado manejarlo bro va a ser complicado manejarlo porque se ve oscuro aún así el juego o sea mira lo estás viendo bro lo estás viendo es que se ve bello así el mod y hay que saber si se ve se ve hermoso el modo en el modo noche o sea es excitante bro pero bueno la cuestión es que la cuestión es que me estoy alterando ya en este en este mod es que la verdad es un mod bastante bueno o sea estas son las cuestiones buenas que tiene este mod o sea bro que rayos que cojones si vale me estoy me estoy yendo del límite de mi capacidad mental de entendimiento ahorita para que me entiendan ustedes vale pero ven vamos a continuar el modo oscuro es el mod el modo más que a mi más me gustó vale me agrada mucho más que el mod de día y bueno es tercer y último escenario que tenemos es es el de modo invierno o modo nieve como le quieras llamar pero la cuestión es que este se activa por medio de un comando ¿cuál es el comando mi estimado Teddy XD? pues bien el comando está apareciendo en pantalla nada más y nada menos que en la consola de Halo C normal la original la consola que activas la munición infinita la cámara voladora y toda esta cosa vale ahí vas a poner este comando que está apareciendo en pantalla suite guión bajo bsp espacio 2 una vez escrito eso le das en enter y automáticamente te va a salir el modo nieve y tú dices what the fuck esto 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 ya no me lo esperaba diría yo yo cuando lo vi en el directo de Kinect que hizo una vez yo dije ahora si se la he seguido de la mano bro así que ya no ya no sé que voy a hacer digo yo es que esto ya es otro nivel y es que esto ya ya parece mentira es que ya estaba trabajando en lo final 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 bro y es que what digo yo ok 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 ya 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 ahí ya hemos terminado con lo que es la visualización de los escenarios ahora vamos a continuar con los ahora vamos a continuar con lo que son los vehículos como saben los vehículos pues no cambiaron mucho en el tema de texturizado no cambiaron casi nada en realidad porque son los mismos vehículos que vimos en las anteriores versiones pero un poquito más así como que más casi optimizados podríamos decir así en cuanto a los cambios bruscos que se llegan a ver muchísimo más son el cambio de Warthog y del Rocket Warthog que esto fueron cambiados sus texturas y es que la verdad es que los ves y los comparas con el anterior mod y el anterior mod a ese mod que fue la versión 2.2 vale pues se ve claramente el gran cambio de texturizado me agrada más estos Warthogs así como se ven actualmente vale porque siento que así los puedo ver vale así los puedo ver mejor por así decirlo me siento cómodo vale me siento yo cómodo en cuanto al Ghost y en cuanto al Banshee y en cuanto al Scorpion pues siguen siendo los mismos que las anteriores versiones aunque un poquito menos detallado podríamos decir así pero bueno es que eso ya no es tan importante eso es normal los sonidos han cambiado un poco vale han cambiado un poquillo o sea no tanto no tanto los sonidos de las armas y de los vehículos vale pero cuando nosotros disparamos con el Rocket Warthog o con un Rocket podemos ahora ver lo que es el misil y es que digo ahora si ahora si ya sabemos por donde puede venir el mod de por si se ve bien las armas se ven bien o sea a primera vista se ven a leguas más bien se ven bien y una cosa una cosa un detalle pequeño diminuto pero que todos pueden ver es que si nosotros tenemos la escopeta agarrada tenemos color azul la cosa esta entonces cuando vamos dispare y dispare y dispare empieza a cambiar de color como si fuera el SBB3 tenemos tres colores en el SBB3 y tenemos tres colores en esta escopeta o eran cuatro en el SBB3 no estoy seguro no lo se muy bien cuando agarramos la escopeta lo primero que podemos ver es que tiene un color azul vale esto representa que esta completamente la escopeta recargada cuando nosotros gastamos cuatro balas este tornara a un color amarillo anaranjado creo yo no estoy seguro como experimentar el color muy bien vale después de que gastemos las otras cuatro balas que en este caso ya serían ocho balas ya gastadas este pasará a ser un color rojo vale a un color rojito y al último cuando se gaste las balas y empiece a recargar va a empezar a cambiar conforme vaya recargando por así decirlo o sea con la pase al 9 ya tiene azul con la pase al 5 ya tiene amarillo o sea así de simple vale esa es la escopeta es un punto muy bonito vale y en el rocket launcher podemos encontrar que técnicamente disparas y hace la animación de la cosita esta que les había dicho Kinect vale también en el plasma canon o en el cañón de plasma podemos ver que esta cosita gira el smile player tiene como una forma de visor estilo speed trick combinación de reshade algo así nosotros podemos tener con nuestro spartan cualquier tipo de casco vale cualquier tipo de complementación que tiene esto es por defecto vale esto es un biped que cambia o sea son personajes que tiene el juego instalados para que vayan cambiando conforme vayas apareciendo vale es como que no está fijo vale no está fijo para una persona y ya que puedes poner armas en tu espalda esto le da un detalle más hermoso al juego vale es que se ve estupendo bro estupendo y eso es lo único que encontré bro eso es lo único que encontré o sea no encuentro ningún error más no encuentro ninguna mejora más vale el mod simplemente está ahí y tú lo puedes descargar vale tú lo puedes probar dar tu punto de vista así como yo lo dice pero bueno yo no voy a jugar ni una partida más porque ya no estoy de apto para jugar o sea no estoy apto para jugar a la vez que sí porque me meto una partida y es una buena partida o es una mala partida y eso ya no es conveniente bro ya no es conveniente en conclusión del mod para mí es una versión buena y una versión un poquito mala está mal optimizado pero no quiere decir que no puedes jugar con él vale es un mod bastante bueno bien trabajado y es que la verdad espero mucho de él como les digo yo soy un modder o sea y ustedes ya lo vieron yo soy un modder y para mí en mi opinión personal esto que es el mod de Kine pues es muy pero muy bueno o sea tiene futuro así que no sé quien diga que el mod es una completa basura que es una completa mierda o algo así por el estilo es porque realmente no sabe apreciar lo bonito y lo bello de lo que es la mejora gráfica pero sin más dilatación sin más nada que decir yo he sido TDXD comentando lo que es el mod gráfico de Kine versión 4 creo y bueno el mod está bastante bueno bastante chulo quiero que lo descargues aquí en la descripción de video estará ahí el video de Kine para que vayas y lo descargues a tu gusto si tú quieres si tienes que Halo Custom Edition si no tienes que Halo Custom Edition te lo descargas y lo instalas en el mod gráfico yo que sé haz lo que tú quieras y nos estaremos viendo en otro próximo video vale así que adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!